A la una y media de la tarde se ha llevado a cabo una serie de concentraciones en todo el país en las comisarías de la Policía Nacional. En la Comisaría de Algeciras ha tenido una menor influencia que la de la línea de la Concepción, en donde los convocantes han apoyado a los policías nacionales y guardias civiles destinados a Cataluña para ejercer la función designada por los jueces amparada por la legalidad y en defensa de la Constitución. Concentración en todas las comisarías de España, pues para, así de forma espontánea, ya te digo que esto no estaba programado, y es para mostrar nuestro apoyo a los compañeros que están desempeñando su trabajo y su deber allí en Cataluña, policía y guardia civil que han sufrido bastantes agresiones, y en fin, nuestro apoyo a los compañeros y rechazo a los violentos. Los sindicatos convocantes han querido de esta forma apoyar a sus compañeros y pedir medidas por el trato recibido a la hora de desempeñar sus funciones. Desde el Sindicato Unificado de Policía se ha firmado sentirse orgulloso, impotentes y con ganas de ir a ayudar a sus compañeros. Pues un orgullo inmenso y una impotencia también inmensa, muchas ganas de ir allí a ayudarlo, lo que pasa es que alguien se tiene que quedar aquí, pero si no yo le garantizo que todos los compañeros iríamos sin duda a apoyar y ayudar a estos compañeros. En Cataluña ahora mismo no se encuentra ninguno de los agentes de la Comisaría de la Línea de la Concepción por no tener una unidad especial de estas características. De la Línea no se ha explicado porque no tenemos unidades de intervención, UPR, UIP, entonces solamente las localidades que tengan ese tipo de unidades, de Algeciras ha ido también, de Málaga, Estepona, todos estos compañeros sí se han podido explicar porque tienen unidades de intervención. Nosotros, desgraciadamente, como muchas veces hemos denunciado que no tenemos este tipo de unidades, pues no hemos podido poner nuestro grano de arena. Algunos ciudadanos han lamentado la poca publicidad que ha hecho que no hubiese un mayor apoyo ciudadano. ¡Gracias! ¡Gracias!